A todos ustedes, contento de poder recibirlo nuevamente en Salto a Gastón Buzo, el máximo organizador de una carrera de un evento sin ninguna duda, yo creo que es el evento más importante que tiene en este momento la República Argentina, o uno de los más importantes para no crear ninguna polémica. El Gastón es representante de Rally Series, en Salto se va a hacer una carrera que es un orgullo, son de las cuatro, si no me equivoco, que organiza Gastón Buzo de Rally Series, de las más importantes, y van a estar corriendo en Salto alrededor de 700 bicicletas que para Salto me parece que es demasiado importante. Hoy han estado ellos, conjuntamente con Guillermo, conjuntamente con nuestro presidente de la Comisión de Ciclismo y conjuntamente con Chiari, no quiero desmerecerlo a Pablo, pero bueno, Pablo ha trabajado un montón y Chiari es un poco el alma mater de un poco el mentor que en su momento trajo todo esto. Agradecerle que esté presente y darle algunas precisiones más, ya que la fecha se viene acercando y nosotros todo lo que tengamos que poner de la municipalidad y todo el apoyo que le tengamos que dar se lo vamos a dar. Yo lo dejo a Gastón que nos dé algunas precisiones más de todo lo que está haciendo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias Cura, gracias Guille, Pablo y Martín y a toda la subcomisión de ciclismo de Salto. siempre lo decimos, es muy importante remarcar algo que es la predisposición que tienen los municipios para absorber o para apoyar determinados eventos no dejan de ser privados, pero siempre decimos que por más que sean privados una vez que entramos en una ciudad o en un pueblo, tienen que hacer los propios. es por eso que está la subcomisión de ciclismo trabajando tan fuerte y el municipio, digo, no es menor, Cura, te digo, yo lo llamo a Guille a la hora que sea y él me atiende, digo, eso habla muy bien de la predisposición que tienen los directivos del municipio, los funcionarios públicos, no dejan de ser de eso y sobre todo los chicos de la comisión de ciclismo han hecho un trabajo maravilloso en lo que es el circuito. Martín, acá a la par mío, hace creo que dos o tres años ya que viene, tienen que ir a Salto, tienen que ir a Salto, tienen que ir a Salto y yo decía, Salto nos queda muy lejos por el público y hoy hablamos con Cura y con Guille de decir, si bien es lejos de Buenos Aires, porque estamos a 200 kilómetros hay todo un sector de la provincia de Buenos Aires muy importante que va a concurrir y sobre todo el sur de la provincia de Santa Fe, ya tenemos unos 20 o 30 inscriptos de Rosario y de Pergamino, entonces la verdad es que vamos a tener, yo creo que vamos a andar cercano a los 700 corredores, hoy ya hay 350 inscriptos, todavía falta un mes aproximadamente, así que creo que vamos a estar rondando los 700 corredores sin lugar a dudas. Les quiero dar una noticia, nos invitaron desde la provincia, desde la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires a formar parte de lo que va a ser como el circuito provincial de mountain bike y un amigo nuestro que tenemos ahí adentro de la Subsecretaría de Deportes de la provincia nos invitó y que ellos quieren que la fecha de salto sea la representante de ese circuito, así que seguramente vamos a aceptar con muchas ganas la invitación de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Me resta más que invitarlos, agradecer el trabajo que ha hecho la Subcomisión, a Pablo, a Martín, que son las cadenas visibles de acá, que han trabajado muchísimo. Quiero que también sepas que para la gente de ciclismo de salto les hicimos un precio especial, les bajamos mucho el valor de la inscripción para que todos puedan correr, también le dijimos a Guille, a ver, que no lo tomen con tantas ganas esto, pero si necesitan alguna inscripción liberada también va a existir, siempre lo hacemos, eso lo determina el señor Intendente, obviamente, que es el que... o Guille. Para, un momento, un momento que le vamos a pasar el micrófono a Guille. Bueno, no, buenos días. La verdad, contento, contento por haber logrado traer este evento a salto que dentro de lo que es el Mountain Bike, el Rural Bike, es de los más importantes que se está manejando hoy a nivel nacional. Agradecerle, Colo, realmente toda su superdisposición, sus ganas, y bueno, brindarse en todo esto. Felicitar acá al presidente de la subcomisión de Rural, a Martín, que está trabajando en forma incansable y que han hecho un circuito espectacular a toda la gente del municipio, que también, bueno, se me ocurre acá a Jesús, un montón de gente que está trabajando, Ariel, bueno, todo lo que estuvieron trabajando y facilitando que esto pueda salir de la mejor manera. Y bueno, con respecto a lo que se viene, todo lo que tenga que ver con el Rural, nosotros vamos a manejarnos por un orden jerárquico. Es decir, que pase por la subcomisión de Rural, para eso está la subcomisión creada y que defina todo lo que tenga que ver con lo de la carrera. Después, bueno, tomaremos decisiones con el señor Intendente, que siempre, y Camilo, que siempre están ellos apoyando todas las ideas y todos los eventos deportivos que podamos traer. Así que, bueno, muchas gracias por estar presente, por acompañarnos. Y no sé si Pablo querés decir algo. No, solamente agradecer la predisposición tuya del municipio, del Colo, Martín, que la verdad que es un circuito muy lindo para la gente. Tuvimos alrededor de 70 personas el sábado, reconocimiento. Todos se fueron conformes y la verdad que eso habla bien del trabajo que se está haciendo. Bueno, y pedirle, por favor, a aquellos que van a estar, a lo mejor, en un momento determinado ese día, perjudicados, para trasladarse por el lugar donde se va a realizar. Que tengan paciencia, pero que, bueno, estamos haciendo un evento que realmente para Salto es muy importante. Martín. Bueno, algo más o menos como lo que dijo Pablo. Bueno, muy contento primero de poder haber traído el rally serie acá de tantas veces, bueno, que hemos hablado con el Colorado hasta que, bueno, llegó al fin acá a Salto. Bueno, con respecto al circuito, es lo que más o menos dijo Pablo. La gente que vino a hacer un reconocimiento, quedó muy contenta, encantó el circuito. Así que, bueno, siempre buscándole algún lugarcito o algo para seguir acomodando para el día de la fecha. Bueno, aprovecho para decir también que va a haber un segundo reconocimiento del circuito, que va a ser el 25 del 6. Para aquellos que quieran venir o no han podido venir el primer encuentro, están todos invitados para esa fecha. Y desde ya, bueno, muchas gracias a la municipalidad con la mano que nos están dando. Y, bueno, la verdad que muy contento con todo esto de la carrera y eso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Quiero agregar una cosa más, cura, y esto es... Cuando dijiste, ponemos todo lo que tiene Salto a disposición, lo agradecemos, y muchas veces son horas hombres. Porque muchas veces se malinterpreta, digo, de poner recursos del municipio. No, el evento viene a traer cosas a Salto. Porque muchas veces esto la gente lo malinterpreta. Y el evento tiene que dejar algo en Salto. Digo, tiene que dejar noches de hotel, tiene que dejar consumo de combustible, tiene que dejar consumo de... ¿Cómo es? De restaurante, de hotelería, de restaurante. Nosotros siempre decimos esto, el evento viene armado, viene con ambulancia, viene con todo. Con todo, con todo. Y lo que sí necesitamos muchas veces es recurso humano. Pero no que vengan a trabajar gratis. Contratar recursos humanos locales, darle trabajo a la gente de Salto. El evento tiene que ser, si yo soy un privado y vengo acá a Salto, tengo que traer recursos y dejar recursos en Salto. ¿Está claro? Es por eso también es muy importante que recién Curita le dijo, che, la municipalidad a disposición. La municipalidad desde el momento que dice, bienvenidos, ya está. Nos abre las puertas de la ciudad. Con eso nos alcanza. Así que agradecido por eso, Cura, y a Guille y a toda la subcomisión, porque que nos abran la puerta y se pongan a disposición. Miren, sin ir más lejos, el permiso de un campo, pedir el permiso de un campo, es a la gestión del municipio. Con eso alcanza. Así que muchas gracias, Cura, por abrir las puertas de Salto. Gracias a ustedes.